Por la vida Y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que va andando Por la vida mirando que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán Y así algo tendrá que cambiar en este mundo desigual Creo aún en la voz de las personas como el corazón Porque sé que no soy el mejor, tampoco el peor Tan solo, solo que soy y es así No quiero fingir, no voy a mentir Tan solo, solo que soy y es así Andando por la vida mirando Buscando lo más simple que es por donde hay que empezar Y así tratar de llegar a los demás sin importar que hay detrás Andando por la vida mirando Hay gente que se pierde de tanto buscar y andar Y así son muchas vidas que vienen y van Y me pregunto dónde irán Pero creo aún en la voz de las personas como el corazón Porque sé que no soy el mejor, tampoco el peor Tan solo, solo que soy y es así No quiero fingir, no voy a mentir Tan solo, solo que soy y es así No soy el mejor, tampoco el peor Tan solo, solo que soy y es así No quiero fingir, no voy a mentir Tan solo, solo que soy y es así Y es así Voy abriendo caminos para dejarte Las cosas buenas que aprendo Mientras camino mis calles Me llevaré Las buenas luces que tiene la gente Que me ilumina la vida Y me regalan mi suerte Quiero ver la pierna que caminas y al mar Quiero ver La risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol Yo quiero un sol Yo quiero un sol que me acompañe Hablando siempre de frente Tirando todo lo malo Como un río que camina hacia el mar Saca el olor afuera y no te quedes a esperar Como un río que camina hacia el mar Ríe, llora y queda mucho por andar Como un río que camina hacia el mar Como un río que camina hacia el mar Ojalá que llegue la café en el campo Como un río que camina hacia el mar Como un río que camina hacia el mar Cuando yo canto contigo aquí, ahí me sube la virulina Como un río que camina hacia el mar Pero Diego, deja que tus sueños sean olas que vienen y van Como un río que camina hacia el mar Yo quisiera ser un pez y no perderme en este mar Como un río que camina hacia el mar Y a pesar de los errores trataré de estar mejor Como un río que camina hacia el mar 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 Muchas gracias Un fuerte aplauso para todos los músicos que me acompañan Pablo Echaverri, hay unos teclados Dorita, Alexander, Luis Cardoso Y Pablito Oppenheimer en el violín Feliz aplauso Gracias Diego ¡Gracias Diego! ¡Gracias Diego! ¡Gracias Diego!